Hola, mi nombre es Grecian Estel Valeria Soriano y tengo 19 años y soy dominicana. Los pasatiempos son dibujar, maquillarme y hacerme pequeñas sesiones de fotos. Me gustaría hacer la cara de esta agencia ya que desde hace un tiempo me han estado diciendo que tengo potencial para ser modelado. Y quiero intentarlo, solamente eso, quiero intentarlo y espero lograrlo.